Después de nueve meses de un trabajo investigativo en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logró obtener el acervo material probatorio para lograr la desarticulación del Grupo de Delincuencia Común Organizado Los Tatos, dedicados a la comisión de hurtos en todas las modalidades en los municipios de Puerto Tejada y Huachenecauca. Mediante la utilización de armas de fuego, intimidaban y lesionaban a sus víctimas para cometer hurtos a personas, motocicletas y a vehículos de carga, asimismo estarían vinculados en más de 50 hurtos en todas las modalidades en esos municipios del norte del Cauca. Los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente para el proceso de judicialización. Después de un trabajo investigativo de más de nueve meses, en coordinación con el CTE y la Fiscalía General de la Nación, se logró obtener el acervo material probatorio para lograr la desarticulación del GDS o Grupo de Delincuencia Común Organizado Los Tatos, dedicado a la comisión de hurtos en todas las modalidades, en zona urbana del municipio de Puerto Tejada y sobre el sector de los bancos, eje vial que conduce al municipio de Huachenecauca. Mediante la utilización de armas de fuego, intimidaban y lesionaban a sus víctimas para cometer hurto a personas, motocicletas y a vehículos de carga, vinculados con al menos 50 hurtos en todas sus modalidades en este municipio. Ocho integrantes de esta estructura delictiva fueron capturados por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Entre ellos, se logró la captura de alias Tato y Tomate, quienes presentan adicionalmente una orden de captura por el delito de homicidio. Es de anotar que cinco de los capturados presentan medida de aseguramiento domiciliaria y la totalidad son reincidentes en este mismo delito. Con esta operación, se impacta directamente el delito del hurto en todas sus modalidades en un 30% en este municipio. Los capturados se encuentran en proceso de judicialización.